Nos acercamos muy 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 velozmente al tiempo del fin el fin de un sistema de cosas satánico de muerte, de horror, de enfermedades, de tribulación, de guerras mundiales de dictadores, de satanistas, de clérigos satánicos, de pedófilos toda esta miseria que ha experimentado la humanidad 6.000 años ya se acaba Parece increíble, ¿no? Parece que la pregunta es pero bueno, ¿cómo se va a acabar lo que ya no tiene ni vuelta de hoja? ¿Cómo se va a acabar cuando ya la gente en medio de la humanidad está enloquecida? Hay un dicho muy antiguo que reza de la siguiente manera sobre el aspecto de la raza humana el día al día Dice que ocurre un caso que la entera humanidad la humanidad entera se levanta cada mañana pensando cómo estafar a la otra media O sea que en otras palabras lo que ya es como un cáncer dice esto ya no lo cura nadie es como intentar salvar los animales la contaminación mundial los dictadores, la guerra mundial el atajo de pedófilos, de degenerados, de la droga es imposible, es imposible por muchas y varias razones porque por una parte la gente quiere la droga si hay droga es porque la gente y no es que tengan ignorancia no es que la persona que hay que hacer droga no sabe lo que hay claro que lo sabe le gusta y como le gusta pues le da igual morir él y morir el que está a su lado porque los drogadictos no solamente se complican la vida la familia, los hijos, los parientes el trabajo o sea cuesta mantener a los enfermos de droga miles de millones de dólares miles o sea que los tráficos de droga ganan mucho dinero con los drogadictos y los hospitales y farmacéuticos mucho más todavía o sea ¿cómo van a evitar ese problema? muchas enfermedades por ejemplo se podían curar pero claro los fármacos dan miles de millones ¿cómo van a curar enfermedades? ustedes fíjense una cosa por ejemplo es que la gente ya digo no piensa ¿por qué mataban a todos los cristianos los perseguían los quebaban vivos la inquisición los torturaba los perseguía con horror hasta Putin lo hace hoy con los cristianos genuinos en Rusia o lo hace Kijón en el Norte o los en Kazenka en el Sur o en China ¿por qué ese horror? hay un motivo detrás porque una persona correcta que intenta imperfecto como todo el mundo pero intenta hacerlo correcto no encaja con un mundo imperfecto dice un texto en la Sagrada Escritura por ejemplo en la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 4 dice el por qué la gente odia a una persona que es normal que es bien que dentro de la imperfección es un hombre o una mujer que intenta hacer lo que está bien con sus errores pero bueno intenta ser amable generoso honrado ¿por qué se odia? tiene una razón de ser porque dice el texto en 1 Pedro capítulo 4 versículo 4 en la Escritura dice porque no continúan corriendo con ellos bajo el mismo terrotero bajo el mismo subidero de disolución están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes pero estas personas ya están listas para el que va a juzgar a los vivos y a los muertos o sea ¿cuál es el motivo? que no es como la masa van en contra de la corriente la persona que no se deja arrastrar por la corriente y a vivir que son tres días ¿no? bueno ¿por qué quiero decir todo esto? muchas veces la gente no piensa ¿por qué durante siglos 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 se ha ocultado todo misterio? muchos descubrimientos arqueológicos nunca se han enseñado ¡nunca! en los almacenes de Masoniano en Norteamérica hay miles de cajas con descubrimientos de hace bueno arqueológicos que se han hallado en toda la tierra instrumentos o sea los llamados objetos de culto son instrumentos electrónicos de captación de energía de comunicación bueno son instrumentos antiguísimos pero que hoy no se pueden realizar como las pirámides pero son antiguos son miles de años pero no los dejan ver cualquier descubrimiento fuera de los lugares fuera de un prohibido prohibido y ahí están en caja con microchip de hace miles de años ¿se van a asombrar algún día? cuando yo empiece a hablar y enseñe ¡enseñe! ¡a la fuerza! ¡a la fuerza! lo tendrán que enseñar antes lo destruirán no pues lo tendrán que enseñar quieran o no quieran instrumentos electrónicos que funcionan todavía con microchip claro eso ya eso ya derrumba uno solo un solo de esos descubrimientos derrumba todo el sistema todo ¡bum! abajo porque todo lo que se ha hablado de la humanidad del pasado es mentira no ha habido nunca edad terciaria millones de años saurios de millones de años de no sé qué la humanidad hombre mono todo es una imbecilidad es mentira todo es una mentira viviendo el mundo una mentira hay un texto en las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel en el capítulo 12 versículo 8 al 10 dice que un ángel habló con un profeta que estaba en Babilonia Daniel que Daniel era el segundo en el imperio de Babilonia que era la me parece que era la tercera potencia mundial bíblica era el segundo un profeta de Dios Daniel dice que un ángel le mandó escribir cosas que eran profecías que pasaría con el tiempo del fin y dice en el capítulo 12 versículo 8 al 10 dice más o menos otras palabras dice pues al ángel pues no he entendido esto lo he escrito porque tú me has dictado pero no sé esto qué significa y le dice le calma el ángel a Daniel dice tú tranquilo Daniel calma dice porque esto no es para ahora tú lo que has escrito es para el fin dice esto está sellado ahora y dice y los sellos se romperán en el tiempo del fin y muchos entenderán o sea que los descubrimientos no han salido porque Dios no ha querido que salga es como la cueva de Hércules estaba para ahora el intentar entrar hace siglos en el año 711 rey rodrigo intentar entrar y entrar a lo bestia es decir pero señor está el sobrenatural Salomón está guardada por ángeles tienes que poner un candado y no no si habrá un tesoro voy a ver aquí no hay nada ahí la pringó toda España la pagó 700 años de inversión árabe toda España islamista en unos meses fuera lo sagrado es sagrado no se puede intentar entrar ahora por la fraba y sacar el arca de la alianza España entera cae y si no el mundo entero el poder de Dios nadie puede ver el arca así los antiguos israelistas no podían ver el arca el sumo satélite tampoco estaba tapado con una lona roja cualquier israelita o quien sea los dos hijos del sumo sacerdote el hermano de Moisés Aarón por intentar ver entrar los dos quemaron se quemaron o sea nadie puede ver el arca intentaron entrar al arca y ahora la voy a ver la vamos a sacar no la vamos a llevar a Israel que lo intenten que caen todos los israelitas el pueblo israelita cae entero seguro eh ya lo pasó en el pasado bueno pues los descubrimientos van a salir ahora va a salir la cueva de Hércules va a salir el robo de la cueva va a salir la arca de la alianza van a salir los gigantes dentro de Rocas va a salir la nave de Salomón va a salir el cuerpo de Salomón en España va a salir el saulio dentro de Rocas va a salir el cuerpo de Noé y su familia en España van a salir tantas cosas que va a ser un espectáculo emocionante como dice el ángel en el tiempo del fin muchos se entenderán ¿por qué? porque dice antes que los sellos de los secretos se van a romper antiguamente en la actualidad igual cuando una carta diplomática está sellada o sea en correo diplomático valija diplomática no lo puede ver nadie nadie alguien intenta ver una carta diplomática que no sea la persona indicada y va a la cárcel de por vida o la arruinan bueno ese la pringado intentar leer una carta que a lo mejor es una sensatez una invitación para una ceremonia o lo que sea pero que la lea otro la pringa el que sea antiguamente igual el que antiguamente había sellos reales de una información de algún rey a otro a otro rey que no la podía ver nadie y si alguien la abría pena de muerte a él y su familia y todo el mundo hoy en día estos sellos solamente los pueden romper un ángel para que una persona indicada la pueda ver antiguamente las personas que Dios escogía los hacía reyes dése cuenta de una cosa que claro la gente desconoce Job Job que era el hombre mejor de la tierra y no era ni israelita era islamista vamos era lo que comúnmente se dice oriental era hijo o descendiente de un hijo de Abraham Ismael el primogénito de Abraham hijo de una de una esclava egipcia y de Sara bueno bueno era impresionante y todas las personas que Dios escoge para una misión los hacía reyes por ejemplo el primer así personaje que le hizo el rey fue el hermano de José en Egipto un hijo de Jacob bueno la gente desconoce que fue vendido por su hermano llevado a una prisión Potifar la mujer de Potifar le engañó le mintió que la había interna violada le metieron en la cárcel lo pasó muy mal muchos años pero luego Dios le dio una provisión de conocimiento extraordinario para interpretar cosas descubrimiento y ya saben la historia del rey de Egipto le habló que le interpretó sueños que había visto siete vacas gordas siete vacas flacas espigas gordas que se comían las espigas flacas cosas bueno que nadie lo entendía y José Lodo era con la gorra si pues esto significa siete años de riqueza siete años de pobreza siete años de tal le hicieron segundo rey de Egipto después de Faraón era él en Babilonia Daniel después del rey de Babilonia no ha venido Daniel segundo en tu imperio siempre o sea miren la historia bíblica la gente conoce que siempre que Dios se coja una persona lo hace rey Job era rey Job era rey o sea que la gente que estudia un poco Job tenía un territorio grande era el rey Job la gente que desconoce un poco Job la paciencia pero no sabe por qué pasó la gente no lee no oye campanas aquí bueno pues solamente un rey tiene que entrar en las cosas de Hércules un gran monarca y con la ayuda de Dios no soy algo especial no soy yo alguien que que he luchado bueno no Dios escoge una persona que más da yo o este o el otro que más da un personaje y yo y entraré en la cueva y veréis lo que va a pasar con la cueva de Hércules con el robot con la mesa de somón yo sacaré la alianza o sea que Dios me coge a mí y me ha dado conocimiento para explicar cosas que la gente no y los rey yo al romperlos yo conozco por eso estos descubrimientos las pirámides saben que hay pirámides en Marte saben que hay pirámides en la luna saben que hay volcanes en Marte saben que hay volcanes en la luna que hay viviendas antiguísimas en la luna y en Marte bueno cosas que la gente bueno y por qué esto los gigantes qué pasó con los gigantes quién lo hizo por qué había gigantes antes de la existencia de gigantes cosas misterios enigma los ciclos y pictogramas qué son por qué se abren ahora todos los volcanes qué significa todo esto muchos misterios los revelaré para mí no existe yo no conozco el misterio es el don de Dios para mí bueno qué misterio y este enigma y estos ciclos y pictogramas pero qué y estos dólmenes bueno y el diluvio por qué vino el diluvio en toda la tierra porque cosas así que la gente ha oído campanada pero algunos dicen el arqueólogo no no como siempre una barbaridad tras otra no hubo una inundación en algún país si hubiera habido una inundación nos hubiera dicho Dios a Noé anda vete de esta región metedos más a otro sitio que aquí lo voy a inundar para qué hasta un arca de 100 años y meter animales si hubo una inundación local pero dice la vil en toda la tierra el diluvio hasta la montaña más alta 6 metros más allá hay muchos misterios detrás del arca de Noé muchos y los insectos millones de ellos diferentes ¿dónde fueron a parar? bueno ya veremos y los bosques y los árboles ¿qué pasó con la tierra después? bueno muchas muchas y el Everest estaba entonces estaban abiertos todos los volcanes en tiempo del diluvio porque si estuvieran abiertos pues toda la agua del mundo a los volcanes hubiera apagado todo aquello no hubiera habido ni un volcán activo jamás bueno muchas cosas que la gente lo revelaré pero ¿con qué fin? el fin de aplastar un sistema de cosas satánicos las bocanadas las van a echar ya lo saben o sea los reyes satanistas los vaticanos cultistas logias lo saben créeme que me conocen de años ya que me conocen y tiemblan tiemblan porque es lo que dicen hostia todas esta gente seguía por medios espiritistas todos todos ya vaticanos sea reyes sea políticos todos tienen su medium empresa redonda como los reyes de Inglaterra medium y consultan a los espíritus ellos dicen espíritus son demonios los espíritus son demonios dios no habla con la gente por medio espiritista o algo así y entonces le dicen quiero esto quiero lo otro pero todos tienen que hacer sacrificios humanos a los demonios ellos dicen no a los espíritus o a las reinas de los cielos niños y tal verá que verá que escándalo tras otro y toda la historia de la humanidad al cubo de la basura la evolución y todo no ha habido jamás evolución no ha habido millones de años de edad terciaria cuaternaria edad del hielo no ha habido nada de eso la humanidad ha sido engañada toda una mentira porque no me dejan hablar de momento antiguamente como decía del acuerdo del por entrar antes de tiempo toda España la perigó 700 años árabes todos eran árabes la gente ya esclavizada lo sabe no fue un regimiento de árabes unos cuantos miles de árabes invadieron el país y esclavizaron a España 700 años hasta el 1892 que lo echaron otra vez a África si ahora no intentaran si ahora intentaran que no lo van a conseguir pero ya tapearon un lugar de que yo le dije me lo pidió la alcaldía se llevaron millones y me engañaron y amenazaron a mi abogado eso lo van a pagar tapearon una de las entradas conozco toda la entrada en Toledo el callejón de San Gine con una cristalera automática antibalas con vigilancia policial día uno de tona bueno la cueva de Hércules más vigilada del mundo jamás me menciona en Toledo vaya usted a Toledo a un medio diga Alberto Canosa haga la prueba solo y diga Alberto Canosa que usted conoce a Alberto Canosa y verá no, no, no pero bueno pero en qué mundo vivimos pero usted dice un nombre bueno como a lo mejor usted dice Adolfo Gil ah sí, claro el del alemán usted dice ah sí, el dictador pero diga Alberto Canosa no, no cambia de color no, no mire no, yo no pero bueno qué terror es ese terror porque los demonios dicen si hablas de este si hablas de este a la pringáis todos por el miedo de los demonios a que ellos canten y encima tengo una guerrilla impresionante lo que diga Alberto Canosa que se extiende se extiende eso ya da miedo en todo el mundo ya poniendo para cartas, grafiti en los billetes el nombre Alberto Noosa la visión Alberto Noosa el arco la visión la cueva de Hércules los judíos me conocen los rabinos bueno de años por polas y media España me conoce ya da miedo da miedo porque las profecías del Daniel de ese ángel dice en el tiempo del fin muchos se entenderán se revelarán todos los misterios se romperán los sellos y todo el mundo sabrá la verdad y como dijo el supuesto sabrán la verdad todo el mundo conocerán la verdad y la verdad los libertará o sea la verdad va a libertar a millones de personas y verá el choque por eso se están apresurando rápidamente el espíritu satánico no el microchip el microchip la esclavitud la raza humana que nadie pueda tener otro partido político ni hablar nada todo controla al mundo entero y los que no tengan microchip que no dejen ni hablar lo dice la Biblia no podrán comprar ni vender ni tener piso ni trabajo nada el microchip que lo maten peor que los nazis con los judíos va a ser peor decir no no que esto ni ni hablen el intento de los demonios que se calle todo el mundo y que los descubrimientos que son responsables los demonios de los gigantes de los saurios de todas las miserias que son ellos responsables sabe que el sacar un gigante fuera vivo caen ellos todos dice hostia la gente despierta pero que hace aquí un gigante y miles pero bueno si están vivos y encima una ermita al lado para hacer culto y las catedrales construidas sobre gigantes en la crista hay gigantes enterrados en roca y en todas las catedrales bueno eso ya da miedo miedo dice este tío que este tío no es un de todos los negocios que se lleva por dentro se cargan los reyes las reinas se cargan los iluminantes los satanistas se carga todo el mundo el tío este y no le paramos hay que pararle están enfurecidos ya la arca de la alianza los están enloqueciendo lo conseguiremos y ya digo esta guerrilla que tengo es impresionante una ayuda impresionante hombre y mujer pero un entusiasmo día a día día a día más y más no nos para nadie ¿por qué? porque hay guía de ángeles los ángeles harán posible que como dijo ese ángel a Daniel en el tiempo del fin todo nisma y todo misterio se revelará lo digo un poquito cuatro veces evangelio de lucas capítulo 8 versículo 17 evangelio de lucas capítulo 12 versículo 2 evangelio de mateo capítulo 10 versículo 26 marco capítulo 4 versículo 22 lo dice lo dice todo nisma y todo misterio se revelará en el tiempo de fin y todo el mundo conocerá la verdad y la verdad lo libertará y esa explosión de emoción de la gente abrir los ojos Dios mío hay una esperanza estamos el tiempo al fin viviremos para siempre eso da miedo a las élites que han tenido esclavizadas a la gente las religiones han explotado han violado a los niños los han quemado vivos han tenido terror y diabólico a la gente ahora se inunden sus organizaciones y aparezco como gran monarca mire una cosa es seguro llevo años y años si los demonios piensen en este pensamiento si los demonios no han podido liquidarme ni acabar conmigo y llevo más de 40 años ¿por qué narices iban a poder acabar conmigo en cuatro días que quedan para empezar a revelar los misterios lo hubieran hecho antes no han podido porque no estoy solo como guerrilleros como el pueblo de Dios no está solo la guía de ángeles y la protección de ángeles todo enigma y todo misterio se va a revelar y todo empezará en España en España empezó el nuevo mundo un hijo de Noé fue mandado a Toledo y en España empezará el fin del mundo ¿cómo empezó el fin del mundo el diluvio de Noé? por los gigantes destruyeron la tierra ¿cómo empezará el fin del mundo ahora? por los gigantes destruirán sus sociedades los mismos gigantes la exposición de cuerpos de gigantes revelará tantas cosas que se derrumbará el sistema de cosas y el Arca de la Alianza está preparada para hacer una vez más el papel que hizo en el pasado acabar con los miserables y acabar con todos y dejar a las personas justas que sufren que anhelan algo una esperanza que anhelan justicia para que vivan con alegría y vean justicia de verdad contra todos estos miserables y vivan para siempre los descubrimientos en IMA y Mister ya están por salir muy pronto en España y yo como gran monarca ¿quién iba a decir que José en Egipto por ejemplo que Dios le dio dones para revelar misterios un esclavo en Egipto en la cárcel vendido por sus propios hermanos injuriado por una mujer mentirosamente no, que este este ha querido violarme iba a ser el segundo de una potencia mundial ¿quién iba a decir que un personaje como yo después de tantas persecuciones voy a ser un rey no normalito un gran monarca que encima se llevará por delante todos los demás reyes y los acabará con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios